Ya tocamos fondo, el día de ayer perdimos los 30 mil dólares por unos minutos o por una hora, a lo mejor si subamos todos los minutos que estuvimos abajo de los 30 mil dólares, querrá decir esto que ya tocamos fondo y de aquí nos vamos para arriba, vamos a ver qué información que encontramos en las gráficas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas, este martes 10 de mayo, espero que estén todos muy bien y antes que nada felicidades a todas las mamás en los países que se celebra como en México el 10 de mayo como Día de las Madres y muchas felicidades a mi esposa. El día de hoy tenemos un video lleno de información con bastantes noticias, algunas gráficas que encontramos en Twitter que les quiero compartir, algunos indicadores que revisamos constantemente y pasaremos a ver Bitcoin desde varios ángulos, también veremos esta sal, condenamos a ver Ethereum, Solana, Cardano, Dogecoin, Dot, Avalanche, también veremos Terra, Luna y Tron, así que espero que les guste el video del día de hoy. Comenzamos como siempre agradeciendo amigos a los ya más de 100 mil suscriptores del canal, muchas gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo, comentarios, por los likes, etcétera y si es la primera vez que ves un video de este canal, por favor quédate a ver el contenido y si te gusta suscríbete y pícale a la campanita y a todos los demás, no sean gachos, regálenme un like. Vamos a pasar a la sección de noticias, vimos primero que nada que Terra, la moneda estable de Terra, que viene siendo esta, el TUSD, tuvo una caída el día de ayer, llegó a valer hasta .68 de dólar, cuando es una moneda estable que se supone que debería estar pegado al dólar, en estos momentos está en .90, está ahí tratando de recuperar, va subiendo poco a poquito, pero esto pues vemos una caída muy fuerte y eso ha traído muchos miedos en el mercado para la moneda de Luna, prácticamente la moneda del protocolo de Terra Luna, que ha estado cayendo muy fuertemente, ahorita vamos a ver la gráfica, pero cayó más de un 50% el día de ayer. Por eso mismo Binance está deteniendo los retiros del token de Terra, por la caída del 50%, me imagino que estaba habiendo una gran 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 salida del exchange del token de Terra, y está bloqueando los retiros de Terra. Twitter declara muerto a esta colección de NFTs, a Zuki, después de una caída en el precio de un 45%, y como decíamos ahorita, el Bitcoin price cayó abajo de los 30 mil dólares, por unos minutos, por unos momentos. El Salvador, el presidente de El Salvador, dice que compra otros 15 millones de dólares, creo que fueron 500 Bitcoins, y ya tiene ahora 2.300 Bitcoins, entonces compró nuevamente el DIP. Vemos aquí en Coinglass el balance de Bitcoin en exchange, y va subiendo, está subiendo, después de que estuvimos bajando, bajando todo el tiempo siempre, empieza aquí a subir, y ha estado subiendo desde el 3 de mayo prácticamente, entonces esto indica que la gente está llevándose sus Bitcoins a los exchanges para tentativamente, posiblemente vender. El día de ayer subía esto, lo subí primero en mi Telegram, ahí en el grupo de BCD Academy, y después lo compartí en Twitter, en donde normalmente un comentario muy común que encuentro, que me encuentro con diferentes personas, es que Bitcoin no puede caer de ciertos precios, vamos a decir de los 28, 29 mil dólares, porque ahí fue donde entró Tesla, y algún comentario similar con MicroStrategy, que pues ha estado comprando, aunque es un poquito más complicado establecer el punto de entrada de MicroStrategy, que tiene puntos muy bajos, pero también tiene puntos muy altos, entonces su promedio realmente no estoy seguro en qué punto está, pero que como han entrado empresas fuertes como Tesla, hay unos ciertos niveles de los cuales nunca Bitcoin jamás va a poder bajar. Ayer decía, o estaba reflexionando esto sobre Terra Foundation, que esto como vimos aquí, el 6 de mayo se estaba reportando, MicroStrategy tiene 129 mil Bitcoins, Terra 80 mil, Tesla 43. Entonces Terra tenía el doble de Bitcoins que Tesla, por ejemplo, sin embargo el promedio de precios estaba mucho más arriba, ahorita están obviamente con una pérdida fuerte por la caída del precio de Bitcoin, entonces tomaba esto como un ejemplo. Si esto le sucedió a Terra, que compró, y si el precio continúa bajando, y continúa bajando, y no estamos diciendo que compró poquitos, tiene 80 mil Bitcoins, o sea, es la segunda compañía que tiene más Bitcoins en el mundo, entonces ¿por qué no podría pasar lo mismo o pasar lo mismo a Tesla? Yo creo que este argumento me empieza a perder un poquito de valor. De acuerdo a esta noticia, Terra inyectó 450 millones de USD en Anchor, en Anchor Protocol, unos días antes de que se perdiera el valor del dólar. Entonces como que se ve un poquito extraño eso. Por aquí dice CryptoRover que en Bitfinex las ballenas están comprando el dip bastante fuerte y están poniendo Bitcoin Longs, aunque pues las ballenas normalmente no hacen Longs, ¿no? Las ballenas compran, holdean y lo sacan de los exchanges. Y aquí estamos viendo Bitcoin Longs, que yo creo que muy seguramente no son ballenas, sino pura especulación. Entonces dice en base a eso, pues que ya nos vamos para arriba. Por aquí BTC Fuel que ahora sacamos una línea con estos bajos, descartamos esto, luego estos otros bajos y aquí nos está salvando. Entonces nos está diciendo aquí Bitcoin Fuel que de este punto, ahora de este nuevo punto ya no vamos a bajar jamás. Por aquí Plan C que dice, no tengo idea si este fue el fondo, aunque hay algunas señales de que podría ser. Y aquí estamos viendo este indicador amarillo o naranja que dice Total Supply and Profit por Short Time Holders, en donde hemos visto o donde podemos ver que las veces que ha tocado el cero prácticamente ha sido este fondo. Tocó este cero, fue también podríamos pensar este fondo después de una subida. Y ahora está tocando otra vez el cero. Entonces todos estos nos podrían estar indicando que este es un fondo, a lo mejor temporal o a lo mejor ya un fondo fondo. Y de aquí para arriba vamos a ver qué es lo que sucede. Pasamos a ver esta otra gráfica de Il Capo, donde dice por qué creo que los $30,000 no van a lograr soportar. Dice ha sido testeado varias veces, ya van cinco veces que ha sido testeado. Cada vez que testeas un nivel es más probable que se termine rompiendo. Dice que no hay suficiente demanda en este nivel. Dice que sería aquí como una desviación de esta bandera bajista. En cuanto al precio que debería alcanzar, que como podemos ver aquí, este debería ser entre los $21,000 y los $20,000. Y dice la presión vendedora todavía está alta. Entonces como ven esa gráfica. Los invito amigos a que visiten BuscandoCriptoDinero.com Así como está aquí escrito sin espacio y sin www. En donde puedes encontrar cursos tanto gratuitos como el curso de paga. Puedes encontrar Alcoin Noticias en español y mucha más información. Y estamos en oferta BCD Academy. $219 pago único con un código de descuento del 9% con BCD-Mayo. Cada mes va a ir bajando este porcentaje. De descuento, donde podrás encontrar el curso de análisis técnico. Estamos migrando a la versión 2.0. Llevamos 14 lecciones migradas. Grupo de Telegram privado y 4 Zooms mensuales. Por lo general los miércoles participan dudas sobre el curso, sobre el mercado, sobre alguna moneda, etc. Un poco más de información por aquí para que hagas tu propia investigación. Así que hay la invitación a BCD Academy. Crypto Fear and Greed estamos en 10 en estos momentos. Bajamos de ayer de 11 a 10. El día de hoy el Hash Rate que sigue subiendo. Sigue en una tendencia alcista. Y otra vez la palabra de Bitcoin está en 25. Y otra vez diciéndonos aquí Google que se va mucho más para abajo. Que se va a cero prácticamente. El TBL de DeFi fuerte, fuerte caída de un 12%. El día de ayer veíamos creo que un menos 6%. Ahora un menos 12%. Y vemos que estamos en 159 billones. Ya se ve un poquito más claro todavía. Un bajo más bajo. Una nueva tendencia. Una tendencia bajista aquí del TBL de DeFi. Vamos a pasar a las gráficas. Comenzamos rápidamente con mercados tradicionales. Nos vemos el SP500 en los 4023. Vemos como tiene aquí esta fuerte caída. Y está llegando prácticamente a esta línea que tengo por aquí dibujada. ¿Quiere decir que de ahí ya no va a bajar? No, no necesariamente. Ayer lo veíamos con medias móviles. Creo que en velas semanales. Y también habíamos visto aquí esta media móvil. Que decíamos ojalá que soporte. Y vemos que la termina rompiendo. Obviamente todavía no cierra esta vela de la semana. Pero si queda abajo esta media móvil de 100. Podríamos ver una continuación aquí en la caída del SP500. Hacia la siguiente media móvil posiblemente. Por allá los 3494. Que sería aquí un área en donde podría haber algo de soporte y resistencia. Así que vamos a ver qué sigue sucediendo con los mercados al ratito que abran los mercados americanos. El Dow Jones con una fuerte caída. Termina rompiendo este 23% Fibonacci. Y pues abre la puerta aquí para seguir cayendo. Próximo soporte por allá los 31600. Y si continúa aquí cayendo este fuertemente. Y así hasta llegar posiblemente hasta este próximo nivel Fibo. En los 29745. Se ve sumamente complicado que llegue hasta ese punto. Pero pues hemos visto o lo que nos ha enseñado el mercado estos días. Es que nada es imposible. Vemos el Nasdaq. Vemos el Nasdaq que sigue aquí con una caída fuerte fuerte fuerte. Sin tocar baranda. Así sin agarrarse de ningún lugar. Y pareciera como que se está dirigiendo aquí al 50% Fibo. A los 141 dólares por acción. El oro el día de ayer tuvo una caída. Parecía como que iba subiendo. Fue rechazado de este nivel que tenemos aquí marcado como resistencia. Este donde había hecho aquí. O donde había sido rechazado anteriormente. Y otra vez empieza a caer. Dándome esto a entender. Que esa línea realmente no tiene mucho sentido. O mucho valor. Por eso mejor la vamos a quitar. Vamos a ver si sigue respetando esta línea de tendencia alcista. Ya que pues podríamos ver que hizo un pequeño alto más alto que este. Entonces. Pero digamos entre comillas buena noticia. Que el petróleo ya esté abajo de 100. El oro por otro lado. También cayendo el día de ayer. Ya perdió el Golden Pocket. Ya perdió el 50% Fibo. Se puede estar dirigiendo a la media móvil de 200. A los 1837 prácticamente. China con un intento de reacción este día. Rusia que continúa la caída. Continúa bajando. Esto vemos aquí Alemania. Que también con un intento de pequeña reacción. Pero vemos la caída también fuerte el día de ayer. Aquí al nivel 23% Fibo. Pareciera como que quiere seguir bajando. Italia mismo caso fuerte caída el día de ayer. Llegando o llegando aquí al 23% Fibo. España también cayó fuerte el día de ayer. Pierde el 50% Fibo Nachi. Y México que continúa su bajada. Ya ha perdido este nivel el 88% Fibo. Podríamos pensar que se puede seguir hasta el siguiente nivel. Por ahí a los 47.600. Vamos a pasar a ver Bitcoin amigos. Que está el día de hoy en 31.299. Vemos que alcanzó a bajar hasta los 29.500. 29.600 aproximadamente el día de ayer. Después empieza a tener alguna reacción. Aquí lo estamos viendo en velas diarias. En donde vemos primero que nada que rompemos esta. La bandera bajista. Que tiene un target por allá mucho más abajo. Este creo que nos da por allá los 5.000 dólares. Cosa que no creo que vaya a suceder. Y estamos también perdiendo esta tendencia alcista. Con los bajos que se habían formado por allá del verano del 2021. Y hasta por acá de enero de este año. Entonces estamos perdiendo este nivel. Y podríamos esperar una subida. Tal vez a probar este nivel por allá los 35.300. Ya estando por ahí. Tal vez nos pasemos a tratar de rellenar el gap. Que tenemos en los 35.900. Que se había formado aquí en la gráfica de futuros posiblemente. Viendo esta otra gráfica. Podríamos estar formando este gran Falling Wedge. En donde tenemos aquí estos dos toques por arriba. Y tres toques prácticamente por abajo. Podría haber venido a tocar aquí la parte baja de este Falling Wedge. Posiblemente. O bien tal vez lo podemos hacer más así. Y se abriría más aquí la boca. O la posibilidad del Falling Wedge. De continuar aquí una caída. Tal vez por allá los 26.000 dólares. Aunque aquí podría tener algún tipo de reacción. A subir a los 36.000 dólares. Más o menos imagínate como por aquí está ese gap en futuros. Y después una nueva caída. Tentativamente por allá los 24.000 dólares. Y podría seguir jugando en este Falling Wedge. Vamos a ver si sucede algo así. Y también habíamos visto esta posibilidad del Wyckoff. En donde esta área más o menos es esta área. Y ahorita estamos teniendo esta bajada. Con un tipo de reacción. Posiblemente aquí a venir a probar estos niveles. Cerca de los 35. 36. Cerca de los 35 por aquí. Tal vez a probarlo. Para después continuar bajando posiblemente. A la área de acumulación. De acuerdo aquí a Wyckoff. Que lo estoy poniendo más o menos entre estos niveles. Puede moverse. Puede cambiar. Ahorita lo estoy poniendo ahí entre los 22.000 y los 28.000 dólares. Así que vamos a ver si se llega a dar este escenario. Que estamos planteando. Les quiero mostrar aquí rápidamente el IMA Ribbon. Cómo ha sido un verdugo. Desde que lo perdimos acá. Primero en velas de una hora. Lo perdimos el 5 de mayo. Y ha sido un verdugo. No nos ha estado dejando subir. Ahorita esta reacción que tuvo. Después de tocar los 29.600. Vemos que todavía sigue aquí batallando. Con el IMA de una hora. Podría ser. Podría ser que aquí tenga. Aunque entre rechazo y siga bajando. O podría ser que tenga un impulso. Hasta probar esta línea. En los 33.600. Si no vamos a ver el IMA. En velas de 4 horas. Vemos que este IMA. Empieza la resistencia. En los 33.900. 33.400. Perdón. Entonces. Podríamos ver. Tal vez una continuación. La subida hasta los 33.400. Si nos lo permite. Esta. La IMA de una hora. Que muy posiblemente. Y ahorita. La mayoría de las altcoins. Está llegando a su IMA de una hora. Este. Y podría ser un rechazo. Para continuar la bajada. Ahora pues vamos a ver. Esta gráfica. Con los niveles CPR. Y también. Este canal bajista. Que podríamos unir. Con estos dos toques. Con estos dos toques por abajo. Y vemos aquí. Como cuando perdimos este nivel. Los 34.490. Nos fuimos directamente. Hasta los 31. Lo perdemos momentáneamente. Y va a depender. De la vela del día de hoy. Si la vela del día de hoy. Cierra arriba de los 31.000. Creo que trae. Buenas probabilidades. De al menos. Venir a probar el siguiente nivel. Por allá los 34.200. Si la vela cierra. Abajo de los 31. Entonces. Este podría ser. Más probable. Mucho más probable. Que abra la puerta. A ir a probar el próximo nivel. Por allá los 24.300 dólares. Esta otra gráfica. En velas semanales. El MBT. Se acaba de poner blanco. Lo cual no es algo bueno. Hay que esperar. A ver. Cómo cierra la semana. Para ver si se confirma. El blanco. El cambio de color. Y también. Habíamos hecho este triángulo. El cual tiene aquí. La ruptura. Básicamente. Y el precio objetivo. De este triángulo. Está por allá los 21.000 dólares. 20.800 dólares. Vamos a ver. Si al menos viene a probar el triángulo. Para después ser rechazado. Que debe suceder. Algo así. Podría subir por allá. Los 37.000 dólares. Inclusive. El Bitcoin. Lo grande. La ruptura. Perdemos la última línea. Esta de soporte. En la que estaba en los 32.000. 33.000 dólares. La perdemos. Y ahora. También podríamos. Ir a probar esta. Para ver si nos volvemos a meter aquí. Al Bitcoin. La ruptura. La ruptura. O si somos rechazados. Otra vez. Pues por allá. Los 33.400. Vemos que varias gráficas. Nos mandan con una posible subida. Hacia los 33.000. Vamos a ver. Si se llega a dar esa subida. Les quiero mostrar. Estos dos indicadores. Que son indicadores. Que nos ayudan a encontrar los fondos. Y ahorita se ve un poquito complicado. Decir si tocamos fondo o no. Normalmente. Si este indicador. Sube arriba al 95. Y este baja. Baja. Por abajo de los menos 95. Al mismo tiempo. Podríamos pensar. Que nos está indicando. Que encontramos fondo. Y aquí. Casi casi se da. Este podemos ver. Que este. Cuando tocó. O cuando bajó del punto. Del menos 95. Este indicador. Estaba en 88. Unas horas después. Este indicador. Llega al 95. Pero este ya. Había perdido el 95. Entonces. Pareciera. Como que. Estuvimos muy cerca. De encontrar algún fondo. Pero posiblemente. Iba a ser cuestión. De cada quien. Que decida. Si si se cumplieron los dos. Al mismo tiempo. O no. Para decir que. Ya tocamos fondo. Vamos a pasar a ver. Las altcoins amigos. Ya para terminar. Con este video. Y comenzamos viendo aquí. Un ethereum. Que pues vemos primero que nada. Que los indicadores. Todavía no nos están dando. Algún momento. O alguna señal de compra. La bajada. Casi casi vino a tocar. La misma área. Que tuvimos en enero. En los 2156. Se quedó. A nada de eso. 2199. Y ahorita. A lo mejor. Nos haría más sentido. Si quitamos ya. Este fibo. Y hacemos un nuevo fibonacci. Desde este punto. Este. Que fue. La bajada. Del verano anterior. Hasta el punto alto. En donde podríamos ver. Que estamos coqueteando aquí. Con el 78% fibo. Bajó. Y ahorita está tratando. De cerrar arriba. Si cerramos velas abajo. El 78% fibo. Le abre la puerta. A una caída. A ir a buscar. Los mismos niveles. Que hicimos el verano anterior. Por allá de los 1684 dólares. Esperemos que no sea así. Y que suba. Cierra arriba. El 78% fibonacci. Para algún tipo de reacción. Vemos solana. Que también. Todavía no tenemos. Alguna señal. Alguna indicación. De subida. Este también. Aquí vemos como. Ya perdemos otra vez. Nuevamente. Este nivel. Y vamos a hacer. El mismo escenario. Vamos a hacer. El mismo ejercicio. Vamos a agarrar. Estos puntos bajos. Hacemos un nuevo fibonacci. De abajo. Hacia arriba. Y lo mismo. Vemos que estamos perdiendo. El 78% fibo. Si cerramos. Abajo prácticamente. En donde estamos ahorita. Abajo de los 70 dólares. Nos abre aquí. Las puertas. Para el siguiente nivel. Que es. Los bajos. De el verano anterior. En los 20 dólares. Y aquí. Podríamos pensar. A lo mejor. En un nivel intermedio. En los 37 dólares. Cardano en punto 67. En estos momentos. Igual los indicadores. Este. Todavía no nos están diciendo. Mucho. Y podemos hacer lo mismo. Vamos a quitar este fibonacci. Ahorita dibujamos el otro fibo. Vemos aquí. Como este. Perdemos ya. El 69. El punto 69. Bajamos hasta los puntos 58. Y abre aquí. Las posibilidades. Para ir al próximo nivel. La próxima línea. Que tenemos por allá. En los puntos 37. Aquí vamos a hacer. Un fibo. Más o menos. Desde este punto. Que fueron los bajos. De por acá. Hasta la parte alta. Los 3.3 dólares. Y vemos que. También perdemos. El 78% fibonacci. Entonces. Va a ser importante. Cerrar velas. Arriba de punto 69. Punto 70. Para no estar abajo. El 78% fibo. Ya que si no. Se abren las puertas. A continuar bajando. Los puntos 38. Y después de su punto 17. Si las cosas se pusieran. Muy 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 groseras. Esperemos que no sea así. Y que ya hemos encontrado fondo. Y ya no bajemos más. Tenemos. Dogecoin. Que baja. Y también. Viene a tocar. Esta línea. Tendencia. Este. Este. Falling Wedge. Que tenemos. Este. Prácticamente. La viene a tocar. Por allá. Los puntos 0. 9. Actualmente. Está en punto 11. 34. Y aquí tenemos. Dos líneas. Hacia abajo. Por si la cosa. Se sigue poniendo fea. Punto 0. 6. Punto 0. 44. Y si el mercado. Decide. Que ya tocó fondo. Y que nos vamos para arriba. Pues tenemos esta línea. Por arriba. De este Falling Wedge. Por los puntos 17. Ahorita se ve. Muy complicado. Y primero que nada. Tendría que romper. Todo. Este. Resistencia. Que está por allá. Los puntos 13 dólares. Polkaot. Actualmente. En 11. 75 dólares. Vamos a que termine. Rompiendo el triángulo. Baja. A probar también. El bajo. Que había hecho. Por allá. El 20 de julio. Del año pasado. Aquí ya vino. Hasta el. Aquí ya vino a probar. Los bajos. De el verano. Del año pasado. Y este. Que estaba en los. 10.3 dólares. Prácticamente. Entonces. Viene a tocar. Esto nuevamente. Si llega a perder. Los 10 dólares. El próximo nivel. Hacia abajo. Está prácticamente. En los 7.11. Y si tuve aquí. Una reacción. Vamos a ver. Si lograra encontrar. Aquí resistencia. O si lograra romper. Esta resistencia. De los 13. O si tuviera aquí. Algún rechazo. Para después. Continuar con la bajada. Que pues. Aparentemente. Sería lo más probable. Pasamos a ver. Ahora. AVAX Avalanche. Que este. Ya cambié. El FIBO. Desde el abajo. Hacia arriba. Como lo estuvimos haciendo. Con los demás. Y vemos como. No respeta esta línea. La termina rompiendo. Tenemos aquí. Esta línea. De posible soporte. En los 52. La rompe. Y se va. Casi casi. Hasta la siguiente línea. Que habíamos hecho. Aquí en los 38. Que coincide. Con el 78% FIBO. Este todavía no pierde. El 78% FIBO. Este ahí. Podríamos pensar. Que tiene alguna reacción. Entonces ahorita. Se podría dirigir. Ahora. A esta línea. A los 52 dólares. Y ver si la logra superar. Para hacer algún movimiento. Más explosivo. Hacia arriba. O si tiene aquí. Un rechazo. Para después. Ir a su próximo nivel. Este si rompe a los 38. Y va a buscar. Los 31 dólares. Pasamos a ver. Terra Luna. Y el gran desastre. Que se armó con Terra Luna. Vemos que igual. Todavía no nos da. Algún tipo de señal. Este. El indicador. El Fischer. Y tiene aquí. Este. Estamos también. Ya haciendo el FIBO. Desde este punto bajo. De los 3 dólares. Hasta los 118 dólares. Y vemos. Una caída. Muy fuerte. El día de ayer. Prácticamente. Desde los 60. Hasta los 24. Vemos aquí. Que alcanzó a tocar los 24. También teníamos. Estas líneas marcadas. En 35, 24 y 15. Ya viene a probar los 24. Ahorita está tratando de reaccionar. Con fuerte volumen. La caída. Y este. El nivel 78% FIBO. Está en los 28. Si cerramos velas. Abajo de los 28. 4 dólares. Le abre aquí la puerta. A la continuación de la caída. Primero hacia los 15 dólares. Que sería el próximo nivel de soporte y resistencia. Y después de eso. Podría abrirlo. A los 5, 4, 3 dólares. Que es donde comenzó. Este Fibonacci. Pero esperemos que no sea algo así. Y que ya de aquí se empiece a recuperar. Aunque ahorita. Como está la situación. Se ve un poquito difícil. Pero. Pues vemos como funcionan muy bien. Los niveles de soporte y resistencia. Para este tipo de movimientos. Fuertes. La semana pasada. Seguramente cuando mencionaba esos niveles. Estaba fuera de la imaginación. De cualquiera. Vemos aquí Tron. Que Fischer no está dando señal. Hacia abajo. Señal de venta. Y por acá la gráfica. Sigue soportando increíblemente. Esta línea del triángulo. El cual rompió. Vemos como ha estado jugando. Entre esta línea de tendencia bajista. Que la ha roto. En algunas ocasiones. En algunos momentos. Y aquí tenemos esta línea blanca. Y vemos como ya se cumplió el target. Perfectamente. Del triángulo. Aunque no aguantó. Y volvió a caer. Entonces ha estado jugando entre estas dos líneas. Vamos a ver cuál termina soportando. Si se termina rompiendo esta. Para que continúe aquí el movimiento. Hacia arriba de Tron. O si termina rompiendo esta. Y vuelve a irse hacia abajo. Hacer bajos más bajos. Ya que Tron empezó a subir. Por el tema de su moneda estable. Algorítmica. Y tomando en cuenta ya. Lo que pasó sucedió con Terra Luna. No sé. Qué tan fuerte sea ahora. Este comentario. Ese punto para que Tron. Siga con una subida tan fuerte. Así que amigos. Estas son todas las gráficas. Toda la información. Noticias. Etcétera. Que les quería traer el día de hoy. Espero que les sirva de algo. Esta información. Que les sirvan las gráficas. Y las noticias. Y si Dios lo permite. Nos vemos mañana. Bye bye.